Mira lo que nosotros tenemos que cruzar. Yo la verdad que... Bueno, esta es una parte de acá de la avenida Pellegrini, ¿no? Porque si hablamos más allá y si llegamos al fondo, no se puede transitar a la última parte. Esa frente de las viviendas. Está horrible el camino, no se puede transitar. Si venimos de inicio, vos viste que es como un escalonado. Los agujeros, todos los agujeros así. Yo te digo, pienso que esta es la que se rescata, pero mira los vecinos cómo vivimos todos mediante zanja y todo lo demás. No se puede transitar, la verdad ya llevamos bastante tiempo. Y si me acompaña, vamos caminando. Allá nosotros el otro día hicimos un reclamo porque la calle, el yuyo ya está re alto. No hay vereda acá, parece. Exactamente. La yuyo se comió toda la avenida. Mira la avenida allá, vas a ver que hay un caminito y se está cerrando allá a la orilla. Se está cerrando con el yuyo. No, no, no desmalezan. Mira si vas apuntando allá, en aquel camino de allá. Si vas, el otro día nosotros... Ah, yo no pensé que terminaba el camino. No, ahí tenemos nosotros atrás un camino y vos te das cuenta... ¿Cuándo más despacio es tela? Tendría que entrar dos movilidades y entra apenas uno. Allá a la orilla, mira si te va, ve por dónde está saliendo el auto, esa camioneta. Ajá, y apenas sale. Y apenas sale. Porque el otro día vino una... Nosotros trabajamos con una capacitadora, le robaron acá el celular a las 3 de la tarde. O sea... Aprovechan la maleza y que está todo dejado y... Exactamente. Además al costado está la iglesia de Sarmiento, la de Beatos. Y bueno, le robaron, pero venía ya caminando y así le doblaron el brazo a la capacitadora. Y eso sucedió a las 3 de la tarde. Nosotros necesitamos personal policial acá, que haya uno, porque tenemos un establecimiento escolar, también de abajo se transita, tenemos el hogar de abuelos. O sea, necesitamos que la policía transite por estos sectores. Mira, si está horrible el yoyo. No desmalezan. Hemos hecho nota acá, de acuerdo, el centro vecinal dijo que hizo nota, todo para desmalezar, para el arreglo de las calles y al día de hoy no tiene solución.